Ven, en el cuarto piso, el señor maldad golpea a su mujer y a los niños también, si es que osan entrar a defenderla. Sí, hace un mes busqué el paro de la ley, pero ellos no pudieron ni quisieron ver el dolor y el temor de esas personas. Y hoy día llegó toda la televisión a ver al Señor, quien y así pidió perdón por golpear y matar a su señora. Ven, en el cuarto piso hay desolación. Un niño llora en la ventana su dolor, soledad desamor y desconsuelo. Sí, preso de la rabia, algo ha de golpear. Y la hermana menor se cruza en su dolor. Y ella ha de pagar las consecuencias. Y hoy día llegó toda la televisión a ver al menor, que ella sí pidió perdón por golpear y matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!